Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo el video de las compras del mes de julio Y creo que voy a hacer tradición meter las cositas aquí Y como le llamo Irma ahorita en el Ustream Porque si, estaba ahorita chateando con alguna de las chicas Bueno, las que lograron meterse De todas maneras voy a dejar en la caja de descripción el link al Ustream Y de vez en cuando voy a estar haciendo unos mini clips Para que sepan cuando voy a estar conectada por allí Para que podamos hablar en vivo y directo Y puedan hacerme sus preguntas y hablar de cualquier cosa Ya estuvimos hablando de mascotas y un montón de cosas más Pero bueno, comenzamos con las compras entonces Creo que me porté muy mal, como siempre A ver, una de las primeras cosas que les voy a mostrar Es esta crema que es de Mystic Es el Liso 24 Y esto es una crema que dice Liso activado mediante secador o plancha con ceramidas protectoras Y esta crema ayuda a alisar el cabello También la hay en naranja que es para rizarlo Junto con el calor Subuestamente se activan los Algunos ingredientes de esta De esta crema Crema, crema, crema Que van a ayudar a que el alisado sea mucho más fácil La he usado una sola vez y de verdad que hasta ahora me gusta bastante Esta la compré en formato Esto me costó 21 bolívares Creo que fue como a mediados del mes Otra cosa que tengo por aquí Este esmalte de Balme Que es el número 149 Y como verán Es un rojo Naranja Es un rojo naranja ahora Que es muy muy bello Y bueno Lo vi y me tuve que llevarlo Era demasiado bello Ahora aumentaron un poquito Ahora estaban en 9 con 14 Si no me equivoco Antes estaban en 8 De nuevo Esta creo que es la tercera o cuarta vez que compro este jabón Es el jabón antibacterial de formato Como verán es de té verde También hay de De almendra Si no me equivoco De miel No, hay de miel Y hay otro que es azulito Que creo que es como Olor del mal Una cosa así Y de verdad que me gusta mucho Y como es antibacterial Desinfecta las brochas No lo uso solamente para las manos Sino también para lavar mis brochas Y me gusta mucho Lo recomiendo Y no es muy caro Costó Creo que 3 o 14 bolívares La otra vez Estaba Oh, dicen por los gallos Creo que en uno de mis Productos favoritos En uno de mis hauls Mostré una crema autobroncedora De Nivea Y huele horrible Y ahora Hoy la iba a utilizar Porque hoy no salí Y por eso la iba a utilizar Porque el olor es tan fuerte Que te dura todo el día Entonces es preferible usarla Cuando no vayas a salir ¿Qué pasa? Como estaba en forma todo Aproveché Y que tenía mucho tiempo Queriendo probar Estos Splash Es de Balmy Este es el Body Splash Loción perfumada para el cuerpo Fusión de flores De té Y cítricos Y huele muy muy rico Creo que fue el que más me gustó Creo que fue Bueno Fue el que más me gustó Y huele muy rico Y es un Splash ¿Sabes? Para refrescarte un poco Cuando hay calor Me gusta mucho el olor Pero bueno Esto costó 25 bolívares 25 con algo En forma todo La otra vez Estaba en forma todo Y vi esto Esto es Esto venía en una bolsita A ver Esto venía La bolsa aquí Esto es un gel Colonia Venía así Obviamente lo compré Porque era de Jalukiti Porque es rosado Venía así Es un gel Colonia Y es una exquisita Combinación de ingredientes Para dejar tu piel Con aroma delicado Honestamente no me gusta Huele a juguete Huele a plástico Huele dulce Huele a plástico Y huele a juguete Y no me gusta Pero bueno Esto costó 13 bolívares Otra cosa Estas toallas desmaquillantes Son mis toallas favoritas Me encantaron Creo que lo he dicho Interiormente Hecho en Venezuela Espero que puedan verlo Hecho en la República Bolivariana Venezuela Trae 24 tallas Toallas Se llama Lady Face Y hay Esta es de piel Normal a mixta Dice equilibrante Y extrañante Y hay unos que son Para piel seca Cuestan 18 con algo Y las compro En Tienda En super tienda latino Siempre digo Tienda super latino Y es al revés Super tienda latino Ok Para que lo sepan En un supermercado Aquí en mercado Este blush Es de Flor Mar Lo compré en Centro 99 Y el color es Bellísimo Es el que tengo aplicado Ahora mismo Y llevo usándolo Prácticamente A diario Como verán Este es el color Es el número 84 Acá pueden verlo Y Es Super pigmentado A ver Miren Lo medio toqué Sumamente pigmentado Y es La La Consistencia Es como si fuera De crema Pero acá pueden ver El swatch De verdad que es muy bueno Me costó un poco caro Creo que me costó Unos 68 bolívaras Una cosa así Es caro Pero me encantó Cuando probé la textura Me encantó Probé Estos polvos de Morrap Que estaban en oferta En formato Los compré en 18 Tenía tiempo Detrás de este polvo Es el número 30 Es el bronceador Y es Un Color bronce Tal cual Y tiene destellitos Es de navidad Bastante pigmentado Y bueno Y ahorita que están Estamos En vacaciones Aunque nosotros No tenemos Cuatro estaciones Como mentalmente Como si estuviéramos En verano Me gustó mucho Me costó 18 bolívaras Me compré Este Wet Lips Este Lip Gloss De Monrap Y es un rosa Son muy muy pigmentados Bueno yo les había comentado Que se me parecen A las Lip Tarts Que había visto De Ann Coren Y es el número 32 Es un rosita Bebé Muy muy lindo Bueno Estos tres Lip Gloss Uy Esto me los Envió Irma Irma Pin Les voy a dejar En la caja de descripción Su El link a su A su Canal Este No sé si tienen nombre Este es el que más Estaba usando Huelen riquísimo Huelen a chocolate No saben a nada Pero huelen muy muy rico Y son con vitamina E Y aloe vera Costaron 10 bolívares Y bueno Ella me los envió Porque estamos haciendo Hicimos un mini intercambio Sin querer hacerlo Y bueno Falta que ella le envíe Algunas cositas Pero bueno Son de verdad Que muy muy buenos Les recomiendo Totalmente En especial a las chicas Que están en Puerto Ordaz Porque Irma Se hace a todas las ofertas Y los mejores lugares Para comprar maquillaje Bueno bonito y barato Esto me costó 9 bolívares Es una sombra Sombra en polvo Esto lo compré En la casa de la bisutería En En el Centro comercial Delicias Norte Y lo compré Porque Bueno Quería probar Estas Estas Sombras así Con estos aplicadores Y miren Es muy muy pigmentada El color se llama Este es de Lab Color Se llama Cobrizo Como verán Espero que puedan ver el color Y costó 9 bolívares Y las Normalmente Este mismo Empaque Y son Las mismas Porque están hechas En el mismo lugar De Balmy Y de Person Y son mucho más caras Y este me costó 9 bolívares Ok Tengo tres esmaltes Esto lo compré En el centro comercial Galerías Este costó Creo que todos costaron 15 Este verde Porque estoy obsesionada Con la colección Que sacó OPI De Shrek Y bueno Me compré este Es como verán Se llama Intensa Esta marca es colombiana Maslow Traviasa Y este brilla En esa luz Azul Es brillante Lo sé Porque mi mejor amiga También se lo compró Y brilla Y me compré Este de Vogue Que se llama Paisaje Y se me pareció El de Fiona Al de OPI Ok Compré El labial Brownie Número 18 Que es uno De los que estoy Está en la cesta De Balmy Miren El color es muy Muy bello Es como un rojo Profundo Rojo marrón Un marrón rojizo Es muy muy lindo Estos están en oferta En formato En 10.45 También compré Este de larga duración Este es el pétalo 227 Creo que es el mismo De la rifa Pero el color es bellísimo Miren Es un rosa Rosa Barbie Miren Súper pigmentado Y súper cremoso Son muy muy lindo Este costó 11 con algo Les estaba comentando A las chicas En el Instagram Que la otra vez Fui a algo así De galerías Le compré las esmantas Y me compré Estas tres sombras Y honestamente No les sé decir No sé si la chica Yo creo que la chica Se equivocó A ver Son colores neutros Este más Naranjita Este es más Violeta Y este más Green Beige Y de verdad Que colores neutros Para todos los días Si necesitan saber el nombre Por favor Déjenle un comentario Compré esas tres Y esta Peach Perdón Que es de NYX Y me salió todo En 16 con 40 16 con 90 Una cosa así 16 bolívares Y dije Ah Súper raro En el supermercado Capital Que se encuentra En 5 de julio Encontré Estas sombras Individuales De Maybelline Nada más había Este color Y un color verde Me compré esta Que es la Gold Bronze Número 10 En 10 bolívares En todos lados Están en 25 Y en 26 En ese lugar Las conseguí En 10 bolívares Y de verdad Que me encantó Son muy No sé si puedo hablarlo Casi si del color De mi piel A ver Acá no se ve Pero bueno Bueno Un look diario La verdad Que son muy bonitas Me compré Este color De Monref Que me enamoró Es Barbie Ochoentera Mira Super pigmento Un fucsia Rosso Fucsia Ochoentero Es muy de los 80 No sé Me hace pensar A los 80 Ese costó 12 Y compré Este me costó 7 como tal Este es el cinnamon Que lo compré De nuevo Porque no lo encontraba Y después lo encontré Aquí tienen el swatch Es un rojo canela Bueno Sí Es un rojo canela Este que está aquí Y me encanta Me encanta el color En especial Con un gloss Naranjita Que queda muy lindo Y me compré Estos dos Estos estaban en 10 Pero me encantaron Me los llevé Igual Aunque estuviera Un poco más caro Este es el fucsia Y este es naranja O sea Los colores son Muy Uy Un poco reseco Creo que lo voy a sacar Puntas Fucsia y naranja Allí también En el centro comercial De Elisa Norte Por último Estos Cuartetos De sombras de Noel Que venían en oferta Este que se llama El Exotic Caves Son tonos neutros De verdad que Este lo probé Y me encantó Las sombras de Level Si tienen Posibilidad de comprarlas Cómprenlas Pruébenlas Les van a encantar De verdad es que son Así son un poco más caras Pero Un poco caritas Pero Vale la pena la inversión Es una inversión Totalmente Este que es el Femme en Rose Femme en Rose Es un rosadito Muy muy bello Estos estaban en oferta Vinieron en 49.90 Y este que es El Amazon Festival Que es bellísimo Verán unos tonos verdes Verán que está Hermoso Muy primaveral O muy vered Depende de como se vea Porque incluso puede ser Hasta Hasta para sacarle partida Al otoño O sea Y son Muy muy buenas Y por último Este trío Que estaba en oferta En Formatodo Este es el 110 Arena brillante Si Arena brillante Y Ya lo probé Me gusta Mucho Es el Covergirl La verdad que es Muy muy lindo Y las sombras Son bastante pigmentadas A ver si puedo Ok Son muy muy Bueno arena brillante Son bastante shimmer Espero que puedan verlo Y bueno chicas Esto es todo Cualquier cosita La pueden dejar En un comentario Como siempre Les voy a dejar El link A mi blog En donde van a estar Todas las fotos Un besito Bye Bye